Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones, el impresionante caso del bebé que se aferra al médico segundos después de nacer. El nacimiento de un bebé es un acontecimiento que se describe como un milagro, ese momento en el que una pequeña persona llega al mundo despierta los más nobles sentimientos. Los médicos que asisten los partos y cesáreas celebran la vida cada vez que presencian la llegada de un nuevo bebé que es esperado con tanta ilusión por sus padres y familiares. Generalmente capturan imágenes de la bienvenida de los pequeños para que se conviertan en memorables recuerdos de ese primer encuentro delegando esta función a los padres que pueden tener acceso a la sala de partos o al quirófano o algún miembro del equipo médico. Lo importante es tener una foto de la llegada del bebé. Recientemente nació en Vietnam un bebé apodado como bebé fortachón por los usuarios de las redes sociales después de que se difundieran sus primeras imágenes. Segundos después de nacer, el bebé se aferró al médico y se negaba a dejarlo ir. Al parecer el pequeño no podía creer que se había interrumpido su sueño y que había salido del confort de su cálida placenta. Así que se agarró con fuerza del lazo de tela de la bata quirúrgica del doctor y se rehusaba a soltarla. Las fotos fueron publicadas por el personal del Hospital Internacional Phuong Chau en Vietnam. Cuando el bebé extendió su mano para agarrar al médico justo cuando se disponía a salir del área para cambiarse todo el personal miraba con asombro y exclamaban entre risas que ese bebé era el nuevo jefe. Miles de personas reaccionaron a las adorables y divertidas fotos, algunos especularon sobre lo que podría estar pensando el pequeño que posiblemente tenía mucha hambre y esperaba recibir su primera comida. Uno de los usuarios aseguró que el bebé quiso decir, doctor, no se vaya, estoy aquí para que juguemos un rato. Este pequeño, el bebé fortachón, se ha convertido en una celebridad, seguro que cuando crezca podrá disfrutar de las imágenes de su llegada al mundo que han emocionado a miles de personas por su gesto tan particular. La publicación hecha en la página de Facebook del hospital ha generado más de mil reacciones. Este es el mensaje que escribieron junto a las imágenes. El amor entre el doctor del hospital de Phuong Chau y los niños que ayuda a traer al mundo surge en cada encuentro. El sentimiento es más profundo y mejor gracias a los recuerdos y a los encantadores momentos como este. Seguro que le sacas una sonrisa a tus seres queridos después de que compartas estas imágenes con ellos. No te vayas sin hacerlo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.